La hora La hora Que había hecho yo por todas partes Pues encontré una de una persona muy conocida Y que estaba muy fea Con un ojo medio cerrado Tiré a la basura A la papelera la diapositiva Suena el teléfono y me dicen que se ha muerto Y entonces ya no tiró nada más a la basura Ostras, fue un poquito de vudú Sí, sí, sí Qué fuerte, ¿no? Bueno, Carlos Tú eres una persona polifacética Te has dedicado a lo largo de tu vida a muchas cosas ¿Has hecho realmente lo que has querido? ¿Lo que te ha gustado? ¿Te sientes realizado como persona y como profesional? Sí, porque me ha gustado hacer de todo Me ha atrevido a hacer de todo En mi documental me ves como periodista Como estilista, como fotógrafo, como modelo Como relaciones públicas Como escritor de novelas Como diseño de merchandising Bueno, un montón de cosas Es lo que resumo en este documental Muchos meses de trabajo, ¿no? Sí, siete meses intensos Incluso recuerdo un día que nos sentamos delante de dos ordenadores A las diez de la mañana Y nos levantamos a las tres y cuarto de la madrugada Con diez minutos para una ensalada ¿Habrá segunda parte? Yo no, ya estoy harto de segunda parte Porque creo que... Bueno, entendimos los que estuvimos allí Que era un 30% de tu vida profesional Sí, era muy poco Porque yo si no subía Lo que dije yo Sería lo que el viento no se llevó Hubiese durado cuatro horas y pico Claro, me dio mucha lástima Tener que cortar la mayor parte de mi trabajo Ya, ya Pero claro, hay que decidir Y ese es el momento clave, ¿no? Con qué me quedo y con qué no me quedo Es un poco como elegir partes de tu vida Pero aquí era... Bueno, yo lo que pretendo es demostrar Que puedo hacer documentales sobre profesionales Lo cual es mucho más sencillo Porque hacer un documental sobre un artista Sobre un arquitecto Sobre una persona que tenga una profesión Es mucho más fácil Que haber sacado siete profesiones Y encima teniendo yo almacenado cosas Desde hace 50 años Un montón de vídeos, entrevistas Entre ellas una que me hiciste tú En la televisión Y diapositivas Y tengo 52 o 53 books de prensa enormes Con todos los recortes O sea, yo lo he guardado todo ¿Dónde va a ir esto luego? Esto, Dios mío Ahora cuando ya está digitalizado Se puede ir toda la basura Oye, ¿cuál es tu relación con la isla de Ibiza? ¿Desde cuándo? Porque yo sé que tú eres de los primerizos Que llegaron aquí Que aterrizaron ahí No sé si llegaste en avión o en barco Yo llegué en avión Era un avión de hélices Con cortinas En los asientos como de terciopelo Aterrizabas Y no había aeropuerto prácticamente Había una palmera, una bugambilia y un arco Y entonces bajabas de la escalera Y ya estabas en Ibiza Y te venía un carro con una mula A buscar las maletas Era increíble ¿Con qué te quedas de esa época? ¿Y con qué te quedas de ahora? A ver De aquella época me quedo con todo Con el paisaje Con la isla Con el mar Yo me bañaba en el puerto Y veía peces Y el puerto estaba transparente Estaba la joven Dolores Y cuatro rascos de pesca No había ni un yate Ni una lancha Ni nada de nada Ahora sales remozado De petróleos Gasóleos Y cosas de esas Como te bañas en el puerto Y bueno Y de esta Pues ¿Qué me quedo? Pues que de repente hago algún trabajo Pero no es lo que más me gusta Ya O sea, yo comprendo Lo que llaman turismofobia O sea, cuando todo se masifica Pierde toda la gracia Ya Tú eres una persona que ves La parte positiva Y la parte negativa Ahora, por ejemplo Se queja Nos quejamos todos Porque yo también lo hago De que prácticamente Se ha homogeneizado Todo tipo de locales Comerciales De cara al público ¿No? Todo el mundo quiere tener Una discoteca, parece Hombre, es el gran negocio Las macro discotecas No las discotecas ¿Eh? Con las discotecas La gente no hace dinero Con las macro discotecas Yo lo que no entiendo Es qué placer encuentra La gente meterse Entre 10.000 personas Levantando el brazo Apretujados ¿Cómo no les da un ataque De claustrofobia? Y encima Con ese Con una música Que al final es la misma A mí que me digan Que por muchos DJs que hayan Todos los DJs de tecno Al final es Boom, 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 boom Y ya está Yo siempre he dicho Que si les obligaran No lo harían Ahora es voluntario La gente No, mira Yo conozco Porque excepto el Space Hice las fiestas de apertura De todas las discotecas De Ibiza Y conozco muy bien Desde hace muchos años A todos los propietarios Y detestan esta música Lo que pasa es que Se forran con ella ¿Qué tiene el Flower Power? Porque tú Sabemos que es una fiesta Que puso en marcha DJ Pity Y tú luego hiciste La versión VIP Que se hace Yo hice para que saliese En la prensa Y se comunicase Porque entonces Cuando empezó No tenía mucho éxito ¿Por qué? Porque era una época Que no era una alternativa Al boom, boom, boom Entonces había La música buenísima De los 80 Que es la que a mí Realmente me gusta Y de la que se bebe Mucho también ahora Porque hay muchas canciones Y entonces yo empecé Hace como 18 años Empezar a promocionarla Una vez al año Con la prensa Y se llama VIP Pero para mí VIP Is very important person Pero no quiere decir Que tengas que ser Una celebridad Ni un multimillonario Yo ahí lo mezclo todo Mezclo todas las edades Y todas las condiciones Sociales y económicas Pero gente Que le da personalidad A la isla Ya ¿Te gusta la Ibiza actual? Hombre, mira Yo siempre A veces lo dije En una televisión Digo, yo me enamoré De una chica de 18 años Guapísima Simpática Divertida Se llamaba Ibiza Ahora tiene 80 años Está arrugada Gorda Borracha Se droga Y a veces Llega dos días tarde A casa Pero es mi mujer Y la sigo queriendo Ya ¿Tiene solución? Pues no sé Pero esto está ya Al límite Lo peor de todo Es cuando un sitio Se vuelve insostenible A mí me daría Mucha lástima Ver que pueblos Se quedan sin agua Que muchos Ibizencos Que no tienen Grandes negocios Pues lo pasan Muy mal Porque usted No puede pasar Póngase la pulsera Esto es zona VIP No sé qué Y después que además Pues ya no pueden ir Ni a una playa No se puede aparcar Todo esto Es debido A ese éxito Sumado a que nadie Quería un país musulmán Ya De todas las personas Que a las cuales Tú te has acercado Has colaborado Has trabajado Has tenido amistad Yo sé por ejemplo Que tenías mucho vínculo Con Andy Warhol Hay gente muy importante De la historia Nuestra Más o menos reciente ¿Con qué te quedas? ¿Y por qué? Hombre Es que cuando haces Relaciones públicas Conoces a tal cantidad De gente Y yo que he pasado Dieciocho inviernos En Nueva York Pues Tuve la suerte De tratarme Con lo más importante Del mundo artístico Y del alto nivel De Nueva York Que era fantástico Y entonces Es difícil quedarte Con uno Te puedo decir Que por ejemplo Divertidísimo Me pareció mucho Pues Los muchos contactos Que tuve con Salvador Dalí Que en mi documental Salgo yo con 19 años Al lado de él En el Bocacho Que vuelve a estar ahora En boga A ver si será La hija o no será Pues se parecen mucho Eso es sintomático Ya Eso es sintomático ¿Cómo veremos O cómo ves tú En 10 años La isla de Ibiza? Pues no lo sé Es un misterio Pero empieza la gente A quejarse muchísimo Y la gente Que realmente Le dio personalidad A esta isla Están muy hartos Ya Entonces claro A mí lo que Lo que me parece muy bien Es que La isla que yo conocí Era una isla Pobrísima Y ahora pues Hay mucha gente Que se ha enriquecido Pero a cambio De perder Muchas cosas Esa esencia De la que hablamos Muchas veces ¿Tú crees que El camino que debe seguir Ahora Ibiza Es hacia un turismo Tal y como lo conocemos Más bien De masificado O tendríamos que Especializarnos un poco más En otro tipo de turismo No sé si de lujo No sé si de Deportivo No sé si cultural No sé si familiar Desde tu punto de vista profesional ¿Cómo lo ves? Lo que es muy difícil Es conseguir Que se vacíe la isla De miles de personas Que para mí Sobran Pero claro Para los que tienen Los negocios aquí Las macrodiscotecas Y las macrodiscotecas Esto no les sobran ¿Entiendes? Entonces esto es muy difícil Porque al final Que estamos En no sé cuántos aviones Diarios De privados Y grandes yates Cada tres minutos uno O Ryanair McDonald's Y pastilla En medio Pues no queda nada Ya, ya, ya Pero es complejo Porque aparte Claro Siempre se ha dicho Que Ibiza te ofrece Lo que tú buscas Pero parece que hay mucha gente Que busca fiesta O es la tarjeta De presentación de la isla Es desgraciadamente Lo que se ha vendido Solo se ha vendido esto Bum, bum, bum Y el trasnoche Cuando hay mucho más Pero no interesa ¿Tú te crees que Todos estos De los aviones privados De los grandes yates Conocen Dalvila O conocen el campo O van a comprar algo En una boutique Alrededor de Para de Rey Ni hablar No, no Y aparte Aunque llegues en tu jet privado Luego tienes que pasar Sí o sí Por las carreteras de Ibiza Sí, con un coche Con los cristales Tintados de negro Y van directos Y van a dos restaurantes Y a un restaurante cabaret Y se acabó Por cierto Como yo sé que tú Eres amigo suyo también Toda la energía positiva Ángel Nieto Que ayer recibíamos La noticia De ese triste accidente A ver si Es que fíjate La cantidad de accidentes Que hay Yo volé por los aires En una rotonda Conduciendo yo Perfectamente Y se me tiró uno Como un loco Claro Coches Que son de alquiler Carreteras y calles Que desconocen El maldito móvil Que están todo el rato Enganchados al móvil O buscando Donde encontrar Con Google Map La carretera Y encima No han dormido O van con un colocón Pues claro Estamos llenos de accidentes Es un cóctel tremendo Y difícil Difícil de arreglar Porque luego tienes La dicotomía De los ecologistas Que no quieren Que las carreteras Pues se puedan desdoblar Para que la gente vaya Con una cierta seguridad Y el territorio Que es finito También Porque estamos en una isla Aquí No es como la península Y la falta de policía Claro Además con los apartamentos Son unos precios de locos Pues no quieren venir Ni médicos Ni policías Y mucha gente Que venía Joven Y se alquilaba un coche Y se quedaba un mes En un apartamento Pues máximo Vienen dos días Ya No sé cómo lo arreglaremos Esto, Carlos No sé ¿A ti no te ha tentado El tema político? No Una vez escribí en un diario Escribí si yo fuera presidente Y escribí una carta Tú y todas Con mis propuestas Se ha hecho algo Bueno, yo hice hace años Hice un vídeo Que se llamaba Ibiza, Encanto y Desencanto Encanto empezaba Con Vivaldi Con la primavera de Vivaldi Y Desencanto Con el Requiem de Mozart Y sacaba Todo lo mejor de la isla Y luego todo lo peor Que había que cambiar Ya Y lo regalé a las autoridades ¿Y se hizo algo De tus recomendaciones? No creo Ya Pues Carlos Martorell Ha sido un placer Tenerte hoy aquí En casa En nuestra radio De ir por casa Y espero que no sea La última vez que vengas Muy bien Yo encantado Gracias Muchísimas gracias Feliz verano Bueno Nos queda todavía por delante El mes de agosto Sí Pero bueno, ahora es igual Ahora es julio, es agosto Septiembre, es agosto Es verdad Es igual Pero bueno, yo sigo queriendo la isla Y aquí estoy Gracias y hasta siempre Muchas gracias Salud y vida Y aquí estoy en la isla